Mi anécdota de niño relacionado con la lucha libre fue algo muy curioso puesto que mi papá me llevó a la arena coliseo cuando yo tenía por ahí alrededor de unos seis años. Mi padre recuerdo que bien muy estricto me dijo, aquí no te muevas, no te vayas a levantar. ¿Por qué? Porque me voy a enojar contigo. Yo estaba en la última fila casi casi del lado de la pared y pues bueno cuál fue la sorpresa que en un momento determinado recuerdo que el luchador Saeta Azteca lo sacaron del cuadrilátero y yo en ese momento como me gustaba mucho su máscara corrí, corrí como a quererlo ayudar y le pegué en la espalda. Él imagínense alrededor de las tarimas del ring y yo un niño como de seis años golpeándole la espalda. Levántate, levántate Saeta, no te dejes. Y en ese momento alguien fue por mí. No, pues cuál fue la regañiza que me dio mi papá. No te vuelvas a levantar aquí o no te vuelvas a traer nunca más. Que no era que me quisiera llevar, yo creo que era el chapeón o algo así más o menos de Tom Pepe Tropicasas, pero esa es alguna anécdota que jamás en mi vida olvido. Yo estaba muy pequeño y cuando voy llegando a la arena México por la entrada principal, voy subiendo las escaleras que están en la entrada principal y poco a poco voy subiendo yo muy pequeño y voy viendo cómo se va descubriendo el ring. Y es algo que se me quedó marcado por muchos años y todavía hay veces que tengo la oportunidad de ir caminando por la entrada principal y hago ese recuerdo. Se me quedó grabado cómo poco a poco se fue descubriendo el ring y bueno, en aquel tiempo mi papá podía comprar los boletos casi siempre hasta adelante. Nos acercábamos, te dejaban acercarte al ring. Yo lo quería tocar, sentía la dureza del ring, el colchón a la vez, las cuerdas. Era algo, creo, mágico y sorprendente. También recuerdo ver muchas veces a Pierrot, Fuerza Guerrera, que eran mis ídolos. Los podía acercarme y pedir esos autógrafos y lástima que ya no existe ese video, pero había un video donde todavía se podía acercar uno al ring y en ese momento yo tuve la oportunidad de que Pierrot me pudo cargar porque fue tanta la insistencia que yo tenía en que él volteara, en pedirle a un autógrafo, que alguien, yo imagino que era de seguridad, le dijo mira, mira, el niño te está hablando. Él, como me vio yo creo tan emocionado, agarró, me cargó y me levantó. Fue algo mágico porque yo pude ver la repetición o pude ver el video en aquel momento cuando era la lucha, si no mal recuerdo, los sábados por Canal 9. Yo veía la repetición del viernes. Todos nos parábamos muy temprano para poder ver la lucha y en ese momento quedó grabado ahí. Bueno, mi recuerdo dentro de la lucha libre, pues a mí nunca me gustó la lucha libre. A raíz de un accidente que tuvo mi padre dentro de la lucha libre, fue quien me nació y ser luchador. Y pues verme aquí ahora dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Cuando era niño yo recuerdo que mi padre nos llevaba a la Arena Coliseo. Fue la primera arena que conocimos. Fue el primer lugar donde se hacían luchas que visitamos. Mi padre es una leyenda dentro de este deporte y recuerdo que nos sentaba a un lado de la pasarela donde salían los luchadores y creo que ahí fue donde nos empezamos a enamorar más de la lucha libre. Ver a los compañeros salir con capas, chamarras, sus presentaciones, música, humo, el aplauso de la gente y después poder voltar hacia atrás y desde el pasillo ver a los demás compañeros que estaban viendo la función. Creo que eso me marcó mucho. Ahora es algo que trato de hacer siempre que voy a la Arena Coliseo. Salirme al pasillo y desde ahí ver la función. Como en ese entonces el niño de 8 o 9 años veía a sus ídolos asomarse. Creo que ahora es algo que hago emulando a esas grandes estrellas que salían a ver las primeras luchas. Y el salir por esa pasarela, el salir de los vestidores rumbo al ring de la Arena Coliseo es algo que me llena de emoción y me llena de satisfacción el poder decir que ahora soy yo uno de los luchadores que tal vez están impactando a esos niños y que el día de mañana alguno de ellos podrá acercarse a mí y me diga, sabes que yo soy luchador porque fui a la Arena Coliseo, fui a la Arena México y te vi salir o vi salir a tu padre o vi salir a tu hermano. Creo que eso es algo que nos llenaría mucho de satisfacción a los divinos laguneros.